¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que solo dices hay? Beneficios de la bioelectricidad, creo. Tanta energía no puede venir solo de aquí. ¿Es alguna fuente de energía? Varias. Estos cables deben llevar a algún lado. La barrera es de otro nivel. Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la Torre Fisk. ¿Quién haría eso? ¡Wow! ¿La barrera carga mi veneno? Quizá deberías llevar una portátil. No sé cómo podría balancearme con eso atado a mi espalda. Hora de la siesta. Así el inframundo de Manhattan sabrá que no pueden... Escuché algo. ¡La araña! ¡La espalda, manestáquil! ¡La espalda, manestáquil! ¡Para que la espalda, manestáquil! ¡No bajen la guardia! ¡No! ¡No bajen la guardia! ¡Es cuestión de tiempos! ¡Listo! Ahora hay que drenar ese generador. ¡Suscríbete al canal! ¿Ese es tu plan? ¡Es un terrible plan! ¡Acá de encontrarse desde que llegue el Juford! ¡Manténganlo en tierra! ¡Aleguenlo del equipo! ¡Aleguenlo del equipo! ¡Aleguenlo! ¡Déjate de arañas! ¡Déjate de Spider-Man! ¡Aparece a su hija! ¡Déjate de demostrar tu fuerza a los demás! ¡Hora de la siesta! ¡Déjate de cubra! ¡Deja de esconderte, Spider-Man! Sabemos que... ¡Demonios! ¿Qué fue eso? ¿Qué hay tan pacíficos noqueados? ¡Un verdadero hombre! ¡Que alguien me cubra! ¿Angelo, ves algo? Que alguien mire cómo está a Angelo. A mí eso me gustó. ¡Spider-Man! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Decademos los tres por la seguida! ¡Cuídate de las arañas! ¡Demuéltalo! ¡Y diez! No más Underground. Y pronto no habrá más generador. ¡Debería haber uno más! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Apuesto a que no lo viste venir. ¡Vamos! ¡Mani! ¿Sucedió algo por allá? ¿Mani? ¡Maldita sea! ¡Vayan a ver cómo está! ¡Sí, yo me encargo! Tendrás que hacerlo más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías a Finn que eres Spiderman? Oye Finn, no solo mentí sobre unirme a tu club, sino que también trato de detenerte. Bueno, sí, podemos trabajar en cómo. ¿El cielo blindado parece prometedor? ¿Mi computadora para jugar no es tan genial después de todo? Sí, Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el New Form? Tengo una corazonada. El contenedor tiene varios cables conectados. ¿Será que...? Invención de Rick. Krieger no comprende el New Form tan bien como para hacer más. Pero Finn sí. ¿Registró el comportamiento de la reactividad? ¡Va uno! Debo cargar los otros. ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy Spiderman? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y cons. Pro, es tu mejor amiga. Además de mí. Contra, es Tinkerer. Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse a sus espaldas. Contra, el otro Spiderman fue muy claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste. Tal vez si sabe que es a ti a quien te enfrenta, reconsiderará todo el asunto de Tinkerer. Tal vez tengas razón. Finn ha estado fabricando armas para enfrentarme. Creo que le dijo al resto de los Underground que estuvieran alerta. Tres menos. Falta uno. Hay otro generador allá atrás, pero estos telones se entrometen. Podría envolverlos en granes. Despeja la línea de visión al generador. Finn le pasa información errada a Roxxon para que no se le acerquen ni al Newform. Es buena. Suena prometedor. Revisaré a su retroviscadora de Finn. Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al Newform. Lo hace inestable como mi veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. ¿Cielos qué? Eso es. ¿Cómo podría...? No la han abierto aún, así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer esto. Me llevo al Newform. ¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al Newform. Luego de encargarme del Ejército Brillante. Debo mencionarlo. ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. ¡Quiere volar un edificio entero en mi calle! Si alguna parte de su plan sale mal, habrá heridos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese Newform de aquí. ¡Shh! Está tardando demasiado. Tinkerer viene en camino. Estaba explorando otros lugares para su laboratorio. ¿Cuántos laboratorios necesitan? Suficientes para distraer a Spider-Man y Roxxon. Si nos quedamos en un lugar, nos encontrarían a pesar de todo. Las cosas eran más simples. No tenía que preocuparme por Spider-Man. Por eso viene para acá. Y quiero detenerlo antes de que llegue. Espera. ¿Qué fue eso? ¡Selearañas! ¡Todos atentos! ¡Listo, dejará cicatriz! Si me das el Newform, podemos saltarnos esta parte. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Ni siquiera Spider-Man se espera esto! ¡El veneno lo destroza! ¿Quién sigue haciendo eso? ¡Spider-Man está herido! ¡Gracias! ¡No lo dejen de acercarse al mundo! ¡A ver que gane el equipo! ¡Que acabó! ¡Y si quieres Spider-Man sobre mí ya! ¡Gracias! ¡Ahora por el New Force! ¡Lakon! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¡No! ¡Nicante! ¡No! ¡Eres! ¡Doblar! ¡Tinkerers! ¡Alto! ¡Para que robes mi New Form! ¡Ví en tus sueños! Oye, Ganky, vi a Finn. ¿Qué ocurre? Se llevó el New Form. La estoy persiguiendo por Manhattan. ¡Ay, rayos! Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos, te lo digo después. ¡Muévete, vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Robson y yo! ¿Qué tal si usamos las palabras? ¿Qué tal si dejas de ser tan pegajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy esquivando explosiones! ¡Necesito otra estrategia! ¡Voy a hacer lo que dijiste! ¿Le dirás la verdad? ¡Sí! ¡Cuando la atrape! ¡Sin querer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Más despacio! ¡¿Te crees, idiota?! ¡Qué rato oír esto! ¡Lo prometo! ¡Ármate! ¡Spider-Man! ¡Ay, demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Espero que el barco esté bien! ¡No! 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 Dame una razón para no acabar contigo. ¡Mi mamá se molestaría mucho! ¡Miles! ¡Podemos! ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! ¡Eso podría haber sido mejor! ¡Ah! ¡Se rompió una costilla! ¡O tres! Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No. Está bien. Te llamo luego. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hola, tío Aaron. Yo, ah... Necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre... ...todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Ah, gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el New Form. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. Fizz Norte está cerrado. Viejo, hace demasiado frío para que la gente esté en la calle. Eres mucho más paquitos de lo que peces. Todos recuerdan a Wilson Fisk, ¿no? El supuesto rey del crimen. Me dijeron que está recibiendo un tratamiento de cinco estrellas en su celda que es mejor que el departamento de Jared, mientras que sus abogados apelan su condena. Pero parece que después de todo quizá haya algo de justicia en el mundo, porque un nuevo artículo del Daily View revela que es hora en ruinas, Torre Fisk, que será demolida en el año nuevo, la invadieron ocupantes ilegales. Y no es simplemente karma perfecto que este monumento chillón, al ego de un hombre que siempre sintió que estaba por encima de la ley, haya sido invadido por un montón de vagos. Quizá ahora resulte que Spider-Man se tome ese antro como su centro de operaciones. ¿Y qué se siente que te salga el tiro por la culata, Wilson? No, Jared, no dije ninguna grosería. ¡Lee un poco! Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fisk. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Fisk. Como yo, no como Spider-Man. Encubierto sin estar encubierto. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fisk? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro. ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a cargo. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Necesito averiguar qué pasó con el agua. Tal vez alguien de aquí lo sepa. Me gusta tener un apartamento bonito y acogedor al cual regresar. Te entiendo. Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fisk, o lo que queda de él. Sí, Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Frazada. Espera, te ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. Ah. Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré. Gracias. ¿Qué te hizo venir al norte? Tengo una... ¿Con la inundación? Las... Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí. Hace un mes. El refugio puso un nuevo calentador de agua. Y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Tú igual. Ey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Fist antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Estuve en el otro refugio por un tiempo. Es mucho más grande. Debería cambiarme. Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. Conduce a un desagüe. Obstruido con... Basura. Con razón explotó la tubería. Quité la basura. Pero no creo que el agua corra. Ah, sé cómo arreglarlo. Busca la estación de bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas fluviales en cuarto. ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpia. No te metas al hot zone. Ya casi. Kanki. Esos son los tipos con los que peleé la central eléctrica. Bien. Entiendo el robo al banco. Pero, ¿por qué Fist? Averigüémoslo. Creo que oí algo. ¡Acesión! ¡Estoy conciente! Díganme, ¿quién les paga? Mejor toma esto. ¡Esto! Tienes que encender la bomba. Oye, chico, limpiamos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección. ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maller? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. Es todo un rollo. Me dices luego, tras... ¡La basura! Genial. ¡Ay no, qué frío! Una válvula menos, quedan dos. ¡Regresé! ¿Hablábamos de la lectura de invierno? Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de la boda. ¡No puedo dejarlo! ¿Estás leyendo? Pensé que estabas ayudándome. Ah, sí. No, estoy aquí. Tienes toda mi atención. Tan pronto como termine este capítulo. Cinco minutos. ¡Viejo! ¡Ay, vayos, vayos! ¡Ay, tengo que enredarla! ¡Bandos! Una más y podré volver a dar el agua. ¡Parece que es todo río! ¡Están por favor! ¡Holgan! ¿Me dirán para quién trabajan? ¿No? ¡Está bien! ¡Ese nos ha junto junto al Spider-Man! ¡Es la actividad de una empresa privada! ¡Alégate de aquí! ¡Por eso es mejor cometerse con refugios! Si dejaran en paz a Harley, ¿yo los dejaría en paz? Tal vez. ¡A lo mejor intenso! ¡Siempre pueden huir! ¡A la válvula de presión! Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. ¡Yanky! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? ¡Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura! Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. El escuadrón de matones. Debo deshacerme de estos tipos. ¿Alguna vez has motivo? ¡No! No le permiten las visitas. Solo podemos contactarlo con un tema de video en el sótano. Es raro que lo dejen tener una cámara web. ¿Bromeas? La mayoría de estos tipos... ¡Escuché algo! ¡Encontré telaraña! ¡Ya saben lo que significa! ¡Suscríbete! O más o menos. Oye, acabo de oír que su jefe está en raft. Oh, vaya. El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. El agua llega... Ahora. ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Fist. Debería poder reabrir pronto. ¡Cool! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras Fist son, uno, la tierra en la que está es muy valiosa. Dos, tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Y si quiere ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Exacto! Pero lo detuvimos. Vamos equipo. ¡Sí! 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 ¡Sí!